Y llegamos a la que sin duda ha sido una de las sensaciones de esta temporada que han sido las Deli S399 Son un neumático bastante poco conocido que son una versión de las 379 digamos con dibujo de rueda de carretilla pero totalmente lisas Como teníamos un poco de miedo que volviéramos a tener una experiencia negativa como en el caso de Trelle, Borgo o Veloce nos pusimos en contacto con los ingenieros de la fábrica y nos aseguraron que era una 379 con el dibujo liso digamos sin goma añadida en los flancos Y efectivamente el comportamiento la verdad es que es muy bueno La goma como en todas las Deli se degrada con rapidez El peso es más reducido porque elimina una goma que es innecesaria que en realidad nosotros no utilizamos porque no contacta con el suelo De hecho el peso es sensiblemente menor al de una Mitas B5 Tiene varias ventajas, por ejemplo funciona muy bien Tubeless Es muy estanco los flancos y es fácil hacer un Tubeless Especialmente con una llantada Gani La construcción nos recuerda un poco a las de las Rubena de 225 Las más estrechitas, las de tipo de bici de carretera pero aumentado hasta las 4 pulgadas de anchura Es una goma delicada que se degrada si le das mucho acera Pero bueno, con la utilización y los kilómetros que nosotros utilizamos entra dentro de lo razonable y puedes hacer una temporada entera con un juego de neumáticos Tiene varias ventajas, al no tener canales, cuando se va desgastando la goma va aumentando mucho la anchura de la huella de contacto De hecho llega a alrededor de unos 40 milímetros de anchura que es la anchura más ancha de toda la comparativa superando incluso a las Mitas B5 Esto nos permite reducir la resistencia a la rodadura como vimos en el capítulo correspondiente por la forma que adopta la huella de contacto y además es muy bueno de cara a mejorar el agarre lateral De hecho tiene un agarre lateral ligeramente mejor que el de las Mitas B5 y una resistencia a la rodadura un poquito mejor también Son bastante sensibles a la temperatura de hecho cuando se calientan se ablandan bastante y tienes incluso que tener cuidado en las carreras Si hace mucho mucho calor tienes que aprender a jugar un poquito entre el sol y la sombra en la parrilla de salida para dejarlas a una temperatura caliente que disminuya mucho la resistencia a la rodadura pero sin pasarte porque puedes llegar un poco a cocerlas y notarás sobre todo en las curvas muy rápidas con mucho apoyo que te llega a flanear un poquito el neumático Personalmente creo que también la estética es muy bonita el hecho de un poco obviar los surcos clásicos de la carrería hace que el conjunto de la rueda parezca más una rueda de competición y desde luego la única salvedad importante que tienen es que tienes que tener un juego de ruedas para lluvia porque son absolutamente lichas absolutamente slick Otra ventaja que tienen es que tienen un comportamiento bastante bueno a bajas presiones sobre todo si las utilizas en tu VL sobre todo para carreras accidentadas te permiten bajar presiones a unos 3,5 kg aproximadamente incluso puedes llegar a 3,2 kg como poco y la resistencia a la rodadura aumenta poco no se nota tanto como en otros neumáticos sobre todo si lo utilizas sin cámara con lo cual te da bastante tranquilidad que en circuitos muy accidentados puedes bajar la presión sin sufrir una gran penalización en las rectas Otra de las sorpresas agradables de la temporada han sido las de Visha AM2 son unas ruedas polacas muy poco conocidas que tienen algunas características propias que hacen muy interesante el peso está bastante contenido a pesar de ser una rueda de 4 pulgadas de anchura tiene una goma muy blandita es alrededor de unos 8 puntos Shore más blandas que las estándar digamos las mitas V5 y tiene un comportamiento bastante equilibrado tiene muy buen agarre lateral yo diría que también incluso un poquito mejor que las mitas V5 y su resistencia a la rodadura inicialmente no es tan buena cuando tienes toda la profundidad de la goma pero a medida que las vas gastando la resistencia a la rodadura disminuye y se pone más o menos a la par con las mejores tiene además un ángulo de lonas un poquito distinto que hace que el perfil natural sea un poquito más abombado no tan alto sino un poquitín más ancho manteniendo las mismas medidas generales nos da un neumático un poquitín con un diámetro más reducido que los demás con la pista mojada si hay poca agua el funcionamiento a mí personalmente me gustó bastante porque la goma tiene bastante agarre sin embargo los canales son bastante estrechitos en seco nos favorece pero en lluvia sobre todo si hay mucha agua llega un momento que los canales no dan abasto las ruedas Dagani son casi un poco especial en esta comparativa son fabricadas artesanalmente por el fabricante belga de componentes de coches de inercia y están fabricadas una por una de un monólamar de artesanal tienen dos durezas de goma distintas uno para la banda rodura y otro para los flancos el peso es muy contenido roda un poquitín más de un kilo y sin embargo el precio la verdad es que es muy 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 alto alrededor de unos 150 euros en el momento actual con lo cual básicamente lo utiliza el equipo oficial de Dagani están evolucionando el neumático ya hemos hablado con ellos y están haciendo pruebas distintas de distintas lonas distintos compuestos para tratar de mejorar las prestaciones de este neumático sobre los modelos digamos disponibles comercialmente y por último llegamos a dos neumáticos bastante curiosos son los neumáticos Berg Super XT están fabricados por la marca Royal para unos los Karts estos de alquiler de pedales fabricados en Holanda utilizan este tipo de neumáticos son muy especiales porque tienen un perfil muy cuadrado pero sin embargo no lo hacen a través de añadir goma en los flancos laterales la construcción también es diagonal de hecho lo notamos porque cuando están desinflados la banda de rodadura se abomba digamos que apoyan antes los laterales que el centro de la banda de rodadura y de hecho al revés cuando los inflamos la banda de rodadura no es perfectamente plana sino que solamente toca la parte central con lo cual la ganancia de anchura de huella de contacto no es tan grande como la que nosotros pensábamos a altura a presiones adecuadas para la competición para disminuir la resistencia a la rodadura en el caso de una Goitibera C4 quizá esté un poco sobre construido sea mucho volumen para el peso que nosotros soportamos sin embargo podría ser interesante a lo mejor para una carrilana más pesada una carrilana GX que a lo mejor soporta 400 kilos en total en vez de 200 resumiendo si solamente puedes contar con un juego de neumáticos en principio lo más razonable es ir un poco a lo seguro a los Mitas B5 se pueden conseguir fácilmente te durarán mucho tiempo valen para seco y para mojado y son muy completos en todos los frentes y en ningún recorrido te dejarán mal si te puedes permitir tener dos juegos de ruedas para seco nuestro favorito son los Deli 399 Sleek aunque también unos Mitas B5 o unos Devisha M2 preferiblemente gastados son unas opciones perfectas para ganar carreras si te apetece salirte de la anchura estándar de las 4 pulgadas y utilizar una rueda un poquito más pequeña las opciones de Deli 379 en 3 pulgadas o en 3 pulgadas y media pueden ser muy interesantes además como hemos dicho las puedes combinar con distintas anchuras en función del reparto de peso que tengas y además vas a mejorar las prestaciones en frenada con lo cual puede ser interesante para determinado tipo de circuitos si quieres ser más radical puedes bajar hasta las 2 pulgadas con 25 quizás con las con las Bredestein 920 o con las clásicas Rubena de Sleek pero tienes que conocerlas antes de emplearlas en competición porque el comportamiento del vehículo cambia y tienes que estar seguro que la geometría de tus suspensiones te permite utilizarlas y en el caso de lluvia pues lo mismo si utilizas unas mitas B5 que además se degradan bastante poco las puedes utilizar tanto para seco como para lluvia y si tienes unas ruedas específicas para lluvia pues o unas mitas B5 o cualquiera de las de 4 pulgadas con los canales ST11 normales pueden ser unas predestein V20 de 4 pulgadas puede ser unas deli 379 de 4 pulgadas o si utilizas de 3 pulgadas o 3 pulgadas y media también puedes emplearlas bajar a diámetros menores en lluvia ya hemos dicho que quizás el comportamiento tan nervioso puede ser un poquito más delicado para estas condiciones bueno esperamos que os haya sido de utilidad esta comparativa y nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo